audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 13, texto 30 Prakritya ivasakar mani, kriyamanani sarvasaham, yahapasiatitatatmananam, akataramsapasiatim Traducción y significado por su Divina Gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Aquel que puede ver que todas las actividades las ejecuta el cuerpo, el cual es creado a partir de la naturaleza material y que ve que el yo no hace nada, él realmente ve. Significado Este cuerpo es hecho por la naturaleza material bajo la dirección de la superalma y cualesquiera actividades que suceden en relación al cuerpo de uno, no son sus propias obras. Cualquier cosa que uno está supuesto a hacer, ya sea para la felicidad o para la aflicción, uno es forzado a hacerla debido a la constitución corporal. Sin embargo, el yo está fuera de todas estas actividades corporales. Se da este cuerpo de acuerdo a los propios deseos anteriores. Para satisfacer esos deseos, a uno se le da el cuerpo, con el cual uno actúa en consecuencia. Hablando prácticamente, el cuerpo es una máquina diseñada por el Señor para satisfacer los deseos. Debido a los deseos, uno es puesto en circunstancias difíciles para sufrir o disfrutar. Cuando esta visión trascendental de la entidad viviente se desarrolla, hace que uno se separe de las actividades corporales. Aquel que tiene tal visión es un verdadero vidente.